Súbale, súbale, súbale. Para pasar el toreo palanco, metro polanco, Jordi Rosado. Súbale, súbale. Señores pasajeros, les voy a platicar las cosas que me pasan cuando voy a trabajar. Yo toda la vida anduve en transporte público, efectivamente, el cuárez loretto que pasaba en la esquina de mi casa y viajé en camión. Yo tengo una anécdota que me encanta porque mi abuela, cuando el centro antes se inundaba, antes de que hicieran el drenaje profundo, se inundaba el centro. Y entonces mi abuela me decía, vámonos a dar un circuito, mijito, para ver la inundación. Entonces nos tomábamos un cuárez loretto, ahí les quedé en la casa. Nos llevamos al centro y ya buscaba la inundación. A ver la inundación. Y regresábamos y nos dejaba el prensa. Cuando empecé a trabajar, bueno, para la universidad, porque hay peceros y en transporte público, y cuando fui a trabajar, trabajaba yo originalmente en el Zócalo, pues también, porque aunque ya después tuve un cochecito, pues imposible llevarlo al Zócalo y donde lo estacionas. Y después, es más, cuando yo empecé a venir a Televisión Azteca a hacer ventaneando, mi coche no circulaba los viernes. Entonces yo el viernes tomaba el metro en Polanco, me bajaba en Barranca del Muerto y tomaba un camión que me trajera aquí a Televisión Azteca y me dejaba ahí en el puente frente a Peritrés. Y luego de regreso, pues como yo dije, él como él sí, su coche circulaba los viernes, pues él me regresaba a Polanco o a mi trabajo, según la escuela y lo oral. Pero sí, el transporte público en México fue lo que nos movió absolutamente a todos, porque ahora todo el mundo quiere tener coche, pero en esa época, porque el transporte público es muy malo. Pero en aquella época, el transporte público te llevaba a todas partes. Pues era en París. No, 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 pero por decirte, el metro, si lo sabes ocupar, te ayuda de muchas situaciones. Ahora todo esto, los urbanos que han hecho y que recorren tantas distancias. El otro día vi que ya hay unos nuevos que van por aquí por el segundo piso y que van generalmente del área conurbada a Santa Fe, porque ahí es donde se concentra la mayor cantidad de personas que se mueve sin transporte público. Entonces es una especie de aplicación. A mí me toca ver ese transporte porque bajo por las águilas de mi casa y ahí se ve el circuito de ese transporte que llega a Santa Fe y luego baja. Y yo veo que la gente va muy cómoda. Depende de los horarios, obviamente, Pedro. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?